Oye mi papá O un picador que va de flor en flor Así también voy yo en busca de un amor Un amor que se fue, otro amor que vendrá Un amor que se fue, otro amor que vendrá Pero no pierdo la esperanza Yo sé que algún día ese amor volverá Entonces formaré un hogar muy feliz Al lado de mi amada que tanto esperé Al lado de mi amada que tanto esperé Ahora sí, en gran forma y brillante estilo ¡Lulmona! ¡Es un corrompo! ¡Lulmona! Con un pica color que va de flor en flor Así también voy yo a buscar un amor Un amor que se fue, otro amor que vendrá Un amor que se fue, otro amor que vendrá Pero no pierdo la esperanza Yo sé que algún día ese amor volverá Entonces dormiré, mi hogar es muy feliz Al lado de mi amada, ¿qué tanto espere? Al lado de mi amada, ¿qué tanto espere? Al lado de mi amada, ¿qué tanto espere? Al lado de mi amada, ¿qué tanto espere?